¿Qué significa editar? Soy Valeria Villalobos Guizar y soy editora de Minerva Editorial. Me dediqué a la edición desde que tenía 20 o 21 años, cuando yo me dedicaba a estudiar literatura latinoamericana. Desde entonces me interesó la edición casi como si se tratara de estudiar otro género literario. Tuve la oportunidad de volerme parte de Dharma Books and Publishing cuando estaba en mis últimos semestres de carrera, donde me volví parte del equipo de edición. Y desde entonces me ha interesado preguntarme qué significa editar, tanto sus procesos materiales, de cómo convertir un texto a un libro, hasta todos los procesos creativos e intelectuales que implica ese tipo de oficio. Conforme pasaron los años me volví parte del equipo al que pertenezco todavía, que es Minerva Editorial. Una editorial mexicana fundada por Santiago Hernández Arauz y Alberto García Grillazga, en donde nos dedicamos a publicar principalmente tres tipos de libro. El primero son Diarios de Viajes, nuestra colección Ínsula. El segundo es nuestra colección Lápiz, donde nos dedicamos a experimentar con relatos y ensayos y su relación con la gráfica. Y el último es nuestra colección Libros Monstruo, donde tratamos de investigar cómo podemos pervertir la tecnología sagrada del libro. Para mí una palabra que vincula mucho a la edición es la palabra de apuesta. En primer lugar porque creo que la edición tiene algo de ludopatía, tiene algo de experimentar y de arrojarse al vacío y proponer un libro que tal vez o tal vez no pueda tener éxito. No importa cuántas métricas y cuántos estudios hagas, cuando el libro se tiene que encontrar con el lector todo puede pasar. También porque me parece que la edición tiene un componente indispensable de juego, de diversión y de apostar a ciegas por lo que uno cree verdaderamente valioso. Muchas gracias a todos. Yo soy Valeria Villalobos y un saludo a Canal 22 y a toda la audiencia de La Dichosa Palabra.